Buenas tardes, su escritor Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 4 de enero del 2020. Primer libro del año. Loba negra de Juan Gómez Jurado. Recordemos el autor. El mismo de Reina Roja, libro que recomendé el 13 de diciembre del 19. Recordemos al autor. Juan Gómez Jurado nació en Madrid, España, en el año 77. Es licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad de Zapatao. Ha trabajado como periodista en diferentes medios radiales y en 2011 a 2016 publicó dos novelas. El emblema del traidor cicatrices. Fueron muy vendidas en Amazon. Recuerden que ya tiene otra novela, Reina Roja. Regresaron los personajes principales de Reina Roja. Antonio Scott y el inspector John Gutiérrez. Antonia se enfrenta por fin a una rival de su altura. Loba negra. En este triple continuamos la historia de Reina Roja. Reina Roja. También está acompañada en esta misión por el inspector John. Antonia no tiene miedo a nada, solo a sí misma. Pero nunca se ha enfrentado a una decisión tan difícil. Su mente es capaz de trabajar a muchos niveles de distancia en el futuro. Ese es un don y una maldición al mismo tiempo. La mente de Antonia es como una selva llena de monos que saltan en todas direcciones a toda velocidad. Pero esta vez los monos llevan cosas terribles. Y Antonia por primera vez siente miedo. Hay alguien más peligroso que ella. Hay alguien que podría vencerla. Loba negra está cada vez más cerca. Está cada vez más cerca de ella. Pero ella no se rinde. Ni lo hará nunca. Nació para asumir retos. Aunque con ellos ponga su vida en juego. Esa es la naturaleza de ella. Plena de osadía. De temeridad. Antonia tiene memoria prodigiosa. Habilidades especiales. Y John, un policía vasco suspendido, como ustedes se enteraron en la novela anterior. Tiene, trabajan con cierta armonía. Es un thriller que los mantendrá en suspenso en cada página. Esta es la recomendación de la escritora Rosemary Tapia. Loba negra de Juan Gómez Jurado. Y jóvenes a leer. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias. 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 Gracias.